13 de febrero del 2022, Santa Mónica, California. Una cámara de seguridad que está ubicada viendo hacia el océano en esta zona de la playa registró a plena luz del día como una enorme estructura de forma rectangular se desplazaba a unos metros por arriba del agua. Veamos. El enorme objeto se mueve lentamente, pero siempre cerca de la costa. Es importante resaltar también que se observa otro objeto más pequeño, este se mueve también al mismo tiempo y se encuentra un poco más lejos y es de un menor tamaño. La cámara de seguridad presenta una toma abierta de esta zona del mar en California, por lo que el objeto debe de tener un tamaño considerable. Santa Mónica se encuentra en un área cercana a las costas de Malibú, en donde se ha establecido, por parte de algunos investigadores, existe una extraña anomalía debajo del océano, la cual se ha considerado como una posible base submarina. A 136 kilómetros de distancia de Santa Mónica, recientemente ocurrió un evento similar en OceanSide, en California, el 28 de enero del 2021. Desde la orilla del mar una persona grabó a un objeto volador no identificado, que se encontraba a unos metros sobre la superficie del océano. Lo podemos ver de lado, debido a la poca altura que éste presenta, pero se aprecia que posiblemente tiene forma de cilindro. También el día 6 de febrero del 2022, en un punto de la Florida, en el océano Atlántico, se generó un registro en video extraordinario de un ovni. Una persona logró grabar con su teléfono celular a este objeto que presenta forma de cilindro. Se movía lentamente a unos metros sobre el mar. Veamos. Acabamos de presenciar extraordinarias evidencias de ovnis a baja altura, cerca de la orilla del océano, moviéndose lentamente, donde las personas pueden verlos y grabarlos con gran claridad. En el comparativo, podemos apreciar la posibilidad de que se trate del mismo tipo de objeto. Las imágenes nos sugieren que posiblemente, si existen, las llamadas bases submarinas de origen no humano en las profundidades del océano.